La idea Vox para mujeres Emprende un negocio con el segundo deporte en número de aficionados a nivel nacional que gana popularidad femenina. ¿Por qué es una buena idea? Aparentemente los deportes rudos, por así llamarlos, son los favoritos del público masculino. Por eso, no es extrañarse que el fútbol soccer sea el que más fans tenga en México. Sin embargo, existe otra disciplina que en los últimos años ha destacado por sumar miles de seguidores, incluyendo mujeres. Se trata del Vox, que, según consulta Mitowski, hace unos siete meses era el cuarto deporte en el número de aficionados a nivel nacional. Sin embargo, en solo un par de años se hizo de la segunda posición, misma que mantiene hasta ahora solo por debajo, precisamente, del fútbol soccer. Así, de 2009 a 2014, el crecimiento en afición al Vox ha sido constante, pasando de 34% a 50% en dicho periodo. Otro dato que vale la pena destacar, de acuerdo con la firma consultora e investigadora, es que una tercera parte de este público asiduo a este deporte de contacto está conformada por mujeres. Además, la mitad se concentra en la región centro del país. Después viene el occidente y luego el sureste. Puntos clave Partiendo de estos datos estadísticos, surge la oportunidad para emprender con clases de Vox para el público femenino. La ventaja de este concepto es que te diriges a un segmento hasta ahora desatendido por la mayor parte de la oferta existente. Puedes iniciar con un modelo de clases a domicilio, pensando en gente que cuenta con espacio para hacer ejercicio en casa u oficina. De esta manera, te ahorras el costo de acondicionar un local como gimnasio y puedes atender a grupos de hasta cinco personas, garantizando flujo desde el comienzo. Tu inversión en equipo, que puedes trasladar en tu propio auto, puede ser de hasta 50 mil pesos considerando colchonetas, caretas, guantes, petos, etc. Una vez que conquistas el mercado, piensa en un monto de 500 mil pesos para acondicionar un local. Siempre hay instructores profesionales, dos de planta y staff de asistentes temporales. Para ello, pide asesoría a las diferentes asociaciones de boxeo local. En cuanto a la publicidad y promoción, el consejo es empezar con recomendaciones de boca en boca y visitar condominios y corporativos para cerrar tratos importantes. Recuerda que tu argumento de ventas debe concentrarse en ofertar una opción para que las mujeres hagan ejercicio, se diviertan y tengan una vida más saludable a través de una disciplina que, por lo visto, cada vez les agrada más. ¿Te ha gustado la idea? Compártela y suscríbete a Emprendum para enterarte de nuevas ideas de negocio. Emprendum para enterarte de nuevas ideas de negocio.